Parece que no, pero las penas matan Parece que no, pero las penas acaban Parece que no, porque me ven cantando Parece que no, pero si estoy llorando Música Hoy me tocó perder, hoy no pude ganar Hay un dolor en mi alma que conmigo va a acabar La ingrata se me fue, por otro me dejó No vuelvo a enamorarme, ni a creer en el amor ¿De qué sirvió quererla más y haberle dado el corazón? Si solo fue una diversión para su alma Hoy llorar en mi soledad, pues es mejor que lamentar Porque en las cosas del amor, las penas matan Música Hoy me tocó perder, hoy no pude ganar Hay un dolor en mi alma que conmigo va a acabar La ingrata se me fue, por otro me dejó No vuelvo a enamorarme, ni a creer en el amor ¿De qué sirvió quererla más y haberle dado el corazón? Si solo fue una diversión, si solo fue una diversión para su alma Hoy llorar en mi soledad, pues es mejor que lamentar Porque en las cosas del amor, las penas matan Parece que no, porque me ven cantando Parece que no, pero si estoy llorando Mamá, cumpla, 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 cumpla Hoy llorar en mi soledad, pues es mejor que lamentar Hoy llorar en mi soledad Gracias.